Y se van a bailar Mujeres o comienes Oye compadre gente Y la mini flota Yo le dije a mi compadre Que yo quiero un amor Pero que se aplaca compadre Porque gorda no Yo le dije a mi compadre Que yo quiero un amor Pero que se aplaca compadre Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que se aplaca compadre Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que se aplaca compadre Porque gorda no Y ahí te vamos, familia de hermoda Y para los amigos de la mini flumba ¡Ojalá! ¡Ojalá! Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea placa compadrín, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea placa compadrín, porque gorda no ¡Ay, ay, ay! Y saludamos a Pixel Record Y que suene bonito, que suene bonito mamá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de cala ya, no llores tus penas Tú y tu otra mujer que te quiera ya, no llores por ella Audiosistemas ¡Barbona! ¡Barbona! Yo lo creía bastante cuando mi amor ya no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella, yo más lloraba Yo lo creía bastante cuando mi amor ya no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella, yo más lloraba Mis amigos dicen que no le hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de cala ya, no llores tus penas Tú y tu otra mujer que te quiera ya, no llores por ella No le llores, no le llores No vale la pena, papá ¡Ay! Yo me fui a buscarla pero ya nunca volví a encontrarla Ahora me doy cuenta que esa mujer a mí no me amaba Yo me fui a buscarla pero ya nunca volví a encontrarla Ahora me doy cuenta que esa mujer a mí no me amaba Mis amigos dicen que no le hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de cala ya, no llores tus penas Tú y tu otra mujer que te quiera ya, no llores por ella ¡Ay, hombre! Y que suene bonito, y que suene bonito nomás ¡Vaya, qué rico! Bueno, y ahora me presento al hombre de exacto ¿Vaya, hombre? Y ahora me presento al hombre del exacto ¡Ven, qué rico! ¡Vuelvelo, muevelo! ¡Ven, qué rico! ¡Vuelve la cadera, vuelve la cadera, vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera, vuelve la cadera!